Hola que tal, Dios los bendiga, aquí Mauricio en un tutorial mas Esta vez solamente quiero mostrarles como toco o toque el canto de Gloria en Gloria No lo explique en el tutorial otro porque no me lo estaba cantando Y esta sencillo, esta en el tono de re Voy a acercarme un poco para que puedan ver las notas Si eres nuevo en mi canal, Dios te bendiga No olvides de suscribirte a mi canal, voy a estar subiendo mas videos Y ahí les va, voy a acercar un poco la guitarra para que puedan ver los tonos Mira, voy a tocar Re con La Si me veo, si, si, esta Re con La, o sea Re 2 con La Y luego este Fa sostenido menor, mayor que sería Y luego Si menor La, Re 2 con Sol Re con Fa menor Mi menor Con Do, así es mi menor, este es mi menor, así Y luego La, Sus Y luego los mismos tonos Son sostenido menor Y luego este tono que va aquí La menor A Re, Do, 7 Preparación para Sol Bueno, lo voy a, bueno Estaba dando los tonos Ahora lo voy a tocar primero y lo voy a enseñar, ok Es un tutorial de Gloria En Gloria Y luego pues me voy así como dije Te veo Cuando más te conozco Y luego mi menor Aquí hago este mi menor Que les dije Y luego me voy a ir a Do La, Sus A La Pasada para Re Y lo vamos en dice Y Dios Le voy a mover cuando dice Cuando dice Cuán buen alfalero Cuán buen Y luego pues Aquí hago como alfareo Alfareo Y luego Que Combrantame Transformame Moldeame A tu imagen así Señor Ok Ahora lo voy a tocar En Gloria En Gloria Te veo Cuando más Te conozco Y luego Quiero saber Más De Ti Y Dios Cuán buen Alfareo La menor A Re Este tono es así Quebrantame Transformame Moldeame A La Sus Tu imagen Señor A la preparación La menor Siete A Re Siete Quiero ser Más Como Por Ver la Vida Como Tú Saber Durar Cuando dice Reflexar Al mundo Mi menor A Consol A La Sus Tu amor Aquí estoy haciendo Un Sol Con La El Silvido El Silvido es mío Así es que mira Ahí te va Me voy a oír lo que es Al coro La Siete A Re Siete Luego esta preparación Aquí Esta banda es así Para que lo miren Con esta Estoy en el Quinto En el Quinto Traste Cinco Y estos dos Aquí Y luego Nomás Toco Y luego Quiero ser Sol Eso como Dije Lo Como si Con Do Sostenido Menor Pero aquí Creo que es un Sol Major No sé Muy bien Como se llama Ahorita No me recuerdo Y luego Sol con La Fa Sostenido Menor Así como Todo detrás De aquí Y luego Do Sostenido Menor Si Menor Y luego O lo mismo Ver La Vida Y luego Como Y luego Saturarme De tu Espíritu Y reflejar La abuela Primera Es mi Menor Acuérdense Para el Mundo Amor Los mismos tonos No estoy haciendo nada más Que los mismos tonos Repasarlos Nada más Y creo que ya los expliqué Nuevamente Voy a explicar La menor Re Esta pasada Aquí para Sol Sol con La Fa Sostenido Menor Do Sostenido Menor A Si menor La Siete Re Siete Ver La vida Estoy pidiendo Lo que es La Como Tú Si estoy Sostenido Menor Tú Fácil Saturarme De tu Espíritu Y reflejar Al mundo A mayor La 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 Las Do Lo Podés Hacer Eso Si quieres O Al Gas Todo se está arrepentiendo Al mundo Vamos Como si fuera un así, un así, un do, pero una onda como un do así, pero sin este dedo. La verdad que no hay mucho que explicar en este canto, por eso la vez pasada no lo expliqué mucho. Repito lo que es el estrofa, es este. Así de gloria, y luego te vas a mayor, puedes hacerlo si quieres así. Si menor. La, siete, arre, siete, y ahí todo se repite. Quiero mi menor con sus, la sus, o sea, mi menor así con el sol, la sus. Y Dios se repite lo mismo. Con buen alfarero. Con el alfarero. ¿Ves? Canto, que ronjame, transformame, moldéame a tu imagen. Señor. Y se repite. Bueno, Dios los bendiga, está bien fácil y bien corto. Si todavía no lo entienden, no me expliqué bien, pero son los mismos tonos, se repiten. Dios los bendiga, y vemos pronto en otro tutorial. Adiós. Adiós.